Flyboys es una película sobre la Primera Guerra Mundial y los voluntarios norteamericanos que se convirtieron en aviadores antes de que las fuerzas americanas entraran en guerra. Blaine Rawlings es granjero, ganadero, y le quitan las tierras, algo comparable a la situación en ese momento de las naciones europeas, que también luchaban entre sí por territorios. El cambio personal para Rawlings es que él va a la guerra cargado de ideales, y está claro que la guerra es muy dura. Así que, tal vez, pierde gran parte de los ánimos, pero gana en fuerza y aprende a poner buena cara ante la adversidad. Me impliqué en el proyecto con meses de antelación, así que tuve tiempo de sacarme la licencia de piloto. y bueno, volé a diario y practiqué. Hice el examen y obtuve la licencia oficial. Y creo que es bueno para la película porque una parte fundamental es la instrucción, acostumbrarse a los aviones, y gracias a eso ya tenía experiencia. Ella es francesa, y su lengua materna es el francés, y mi francés es terrible. Su inglés es bastante bueno, no está mal. Así que, había una barrera lingüística que incorporamos a la película, y, bueno, de todas las relaciones, la nuestra es complicada. Y tuvimos que arreglárnoslas como pudimos para llegar a conocernos. Tony lleva años volando. Sabe lo que, de verdad, un avión es capaz de hacer. y Dean está más metido en los efectos especiales, de modo que creo que se complementan muy bien. Trata del escuadrón Lafayette, es decir, un grupo de jóvenes que durante la Primera Guerra Mundial combatieron a favor de los franceses. Un grupo de americanos que formaron su escuadrón. un escuadrón de vuelo y lucharon contra los alemanes. Muchos de ellos murieron para ayudar a los franceses antes de que Estados Unidos entrara en la guerra. Así que fueron un grupo de jóvenes muy valientes, muy nobles, que hicieron lo que creían que debían hacer. Cassidy es el mayor. El mayor del grupo. Lleva más tiempo que nadie. Es el veterano y, claro, tiene más experiencia. Adopta una postura más filosófica sobre la guerra. Lo que han ido a hacer allí, sin ilusiones, de algún modo está... Bueno, sí, está harto de todo, porque ha experimentado la pérdida de sus amigos. ha descubierto el sinsentido de la guerra, lo estúpida que resulta. Así que solo lucha para vengarse, para acabar con los que mataron a sus amigos. lo que atrajo a muchos de ellos al escuadrón fue el componente romántico. La aviación era una industria muy joven y un concepto militar, claro. Pero lo que mucha gente veía como un juego de niños, muchos hombres o muchos jóvenes descubrieron que era una aventura emocionante y romántica y había todo un código relacionado con las técnicas de combate. Cuando leí el guión creí que sería genial, pero cuando lo vi en imágenes, el estilo, el romance, la emoción que transmite, es impresionante el trabajo que han hecho. Es cosa de ambos, de su pasión. a Tony le encanta volar, le encanta, y a Dean le encantan las películas, así que da gusto. Resulta tan inspirador trabajar con gente como ellos. Un montón de aviones hurcan los cielos, se disparan, sueltan bolas de fuego y chocan. Hay gente que pierde un brazo o que desaparece en medio de una explosión, es una película espectacular. Hay momentos en que te sientes como si estuvieras en un circo, con todos los aviones de la Primera Guerra Mundial, las mujeres vestidas de enfermera corteando por allí, incluso un león metido en una jaula. Es muy real. Es extraño recrear así la realidad. Y creo que son esos detalles los que hacen que esta película sea muy especial. Interpreto al capitán, al capitán de la base, al instructor, y, bueno, les enseño a volar y a luchar, porque en aquella época era muy difícil utilizar la metralleta, el rifle o la pistola en aquellos aviones tan extraños, con pinta de pájaros, pájaros muy raros. Al principio es estricto y muy disciplinado, porque, y esto es verdad, la vida de un piloto, la media de vida de un piloto era de tres a seis semanas en la época. Teníamos un Blériot, uno de los últimos aviones de aquella época, de 1900 y pico, de principios, entre 1904 y 1906, creo. Y cuando ves uno de aquellos aviones, te das cuenta de que era como pilotar una nube, solo había piel, madera, tela, y te preguntas cómo pilotaban esto. Eran muy, muy valientes. El guión está muy bien escrito y así se lo dije al autor, le dije que me gustaba mucho. Pero es que también está Tony Bill. Tony Bill forma parte de la historia del cine. Ha producido películas fantásticas y nadie puede negarse. Es como pasar un mes entre amigos, no está nada mal. Es una aventura, la aventura de unos jóvenes. Una aventura de amor, una aventura de riesgo y además habrá escenas de combate espectaculares, seguro, allí arriba, en el cielo. Flyboys es una película que cuenta la historia de los primeros pilotos de combate. Los primeros Top Gun, por así decirlo. El primer grupo de jóvenes que se alistaron como voluntarios para combatir en ayuda de los franceses durante la Primera Guerra Mundial, antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, que fueron allí movidos por un sentido del deber, del honor, en busca de romance, aventura. Algunos solo querían ir a París, conocer chicas y aprender a pilotar. Fueron héroes porque aquellos americanos se ofrecieron voluntarios para ayudar a un país que ni siquiera les había pedido ayuda, cuando su propio país no había entrado en guerra. Fueron héroes porque aparecían en los periódicos a diario y fueron héroes porque pilotaban aviones, una experiencia mágica que hoy en día solo se puede comparar con la de un astronauta o con la de una estrella de rock, tal vez. Eran auténticos dioses. Creo que el público vivirá una gran experiencia, tal vez solo comparable a la de ver la Guerra de las Galaxias por primera vez. Descubrirán un mundo que nunca habían imaginado, un mundo que nunca antes habían visto en el cine. Me atrevería a decir que la gente que va hoy en día al cine no ha visto jamás una gran producción sobre los aviadores de la Primera Guerra Mundial. Es algo de otro planeta. Como pilotar una nave espacial y lo mismo fue para ellos. Aquellos aviones fueron las naves espaciales de su época. Los efectos especiales suelen utilizarse para que lo irreal parezca real. Nosotros los hemos utilizado para que lo real parezca real. Es decir, aviones de verdad, bombardeos de verdad, piruetas de verdad, acrobacias de verdad, combates de verdad, balas de verdad. Lo convertimos todo en realidad. Así que lo utilizamos junto a aviones de verdad para cien años más tarde volver a hacer todo aquello realidad. En el aire, como el combate aéreo era algo muy reciente, se conocía con el nombre de la Guerra de los Últimos Caballeros, porque en el aire los pilotos se enfrentaban uno a uno casi siempre. conocías a tu enemigo de vista, reconocías su rostro y no disparabas a menos que estuvieras lo bastante cerca como para verle la cara. Sabías su nombre, por lo general, porque había más bien pocos pilotos y la prensa se hacía eco de ellos, de modo que se les daba publicidad. Aparecían en la primera plana de los periódicos. Así que, sabía su nombre, reconocía su cara, reconocía su avión, porque llevaban unas marcas distintivas y existía una especie de código de honor entre algunos de aquellos pilotos. No tenían que someterse y acatar las normas, pero muchos de ellos así lo hicieron. Algunos ya eran pilotos, otros solo querían aprender a pilotar aquellas extrañas máquinas y algunos solo querían dejar atrás sus vidas. Había quienes se creían en deuda con Europa porque sus antepasados llegaron de allí. Otros se habían trasladado a Europa. Se sentían bien tratados y creyeron que debían devolverles el favor. Así que había una gran variedad de razones, pero creo que la principal era pilotar un avión. Me atrajo la idea de hacer algo que pudiera considerarse un clásico y no meterme en algo arriesgado o novedoso. Quería hacer algo que mis nietos puedan ver algún día y se sientan como si lo vieran hoy. Quería hacer algo capaz de resistir el paso del tiempo. Siempre intento hacer películas que me gustaría ir a ver y estas películas de combates aéreos durante la Primera Guerra Mundial habían desaparecido. Hacía unos 40 años que no se hacía algo así, que no se mostraba este tipo de batallas. De modo que pensé, si Piratas del Caribe ha logrado recuperar las películas de piratas, tal vez nosotros podamos recuperar el género de los combates aéreos. En la película aparecen 22 aviones de verdad y hemos utilizado 850 tomas creadas por ordenador, así que fue todo un reto crear esos combates aéreos. Todo estaba muy planeado, por eso invertimos tanto tiempo en ello. Antes de rodar, planeábamos la escena al detalle. Pensábamos qué pretendemos desde el punto de vista argumental, qué vamos a incluir para que aparezcan los fragmentos más interesantes de las batallas y cómo vamos a hacerlo de modo que resulte novedoso y original. Hay más del doble de efectos especiales en Flyboys que en Independence Day, pero esperamos que no se note, porque en Independence Day estaba muy claro qué eran efectos especiales y qué no, y en Flyboys esperamos que no se distinga fácilmente. Es muy curioso, porque si esta película resulta tan diferente, no es por los genios de los efectos especiales o de las imágenes digitales, no. De hecho, es gracias a nuestro director que tiene más bien poca idea sobre todo esto. Pero sabe mucho de aviones porque es piloto acrobático y él nos dijo que detesta las películas en las que los aviones parecen avanzar sobre raíles porque los aviones no vuelan de ese modo. Se relacionan en el aire. Para parecer reales, deben moverse como los aviones de verdad y no como una imagen por ordenador. Así que Tony dijo, he oído hablar de la captura de movimientos. ¿Podríamos capturar los movimientos de un avión? Y bueno, la primera respuesta fue, claro que no, tienes que ponerte ese traje, meterte en esa habitación y todo eso. Pero entonces alguien dijo, espera un segundo, tal vez sí pueda hacerse con un avión. Utilizaremos la IMU. Así fue como de repente vimos la posibilidad de capturar los movimientos de un avión de verdad. Entonces Tony se puso en contacto con un piloto acrobático, el mejor de Inglaterra, y le hizo realizar las acrobacias más locas y espectaculares de las que fuera capaz. Guardamos esa información en el ordenador y cuando los defectos especiales empezaron a trabajar en las escenas, trataron de recrear los movimientos del piloto. De manera que al utilizar las imágenes creadas por los técnicos en efectos especiales, resultó que los aviones hacían movimientos 100% reales.